Buenas tardes, vamos a seguir explicando las opciones que tenemos con el Control ActiveX Option Button. En este video vamos a ver las propiedades. En el anterior video, trabajando en esta planilla de relaciones para calcular la pseudo presión, también agregamos dos Option Buttons para la temperatura crítica, presión crítica, aquí nos faltan cuatro, entonces vamos a agregar cuatro más y los vamos a editar de forma con código, en vez de hacerlo manualmente. Uno más, fíjense aquí está el nombre, ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar el nombre con código, ok, vamos al código, vamos a agregar un módulo, ahora lo vamos a llamar C, modificar, traten de que el nombre tenga algún sentido, explique lo que tienen dentro, por ejemplo aquí estoy poniendo modificar los Option Buttons en Worksheet 1, a veces tengo varias hojas o Sheets, y tengo varios botones en diferentes hojas, entonces con esto sé que este módulo me va a modificar los del Sheet 1, en este caso el Sheet 2, entonces debería cambiar el Sheet 2, ok, listo, voy a cambiar los textos de cada uno de los Option Buttons, entonces voy a ir Sheet 2, punto, fíjense Option Buttons, voy a poner para todos, y aquí fíjense que me da todas las propiedades y las acciones que puedo hacer, entonces ahí tengo Caption, voy a poner temperatura crítica para la opción 2, y para los otros botones es exactamente lo mismo, solo que voy a cambiar el número del botón, todos están en la misma hoja en Sheet 2, así que no tengo que modificar eso, solo esto, la segunda es volumen crítico, el factor acéntrico con la temperatura crítica, temperatura de ebullición y la gravedad específica, ahora le doy click y fíjense que se ha actualizado los Captions, cuando nos vamos aquí al modo diseño y le damos doble click, veamos las propiedades, aquí está, fíjense que esto es lo que hemos modificado mediante código, selecciono otro de cambio, ahora vamos a ajustar, cada uno de estos Option Buttons tiene que estar en la misma fila que corresponda, para que se vea más estético, entonces vamos a ir aquí, aquí hemos modificado, vamos a comentar, voy a poner mover, entonces para mover nos basamos en dos propiedades, en Left y Top, ok, fíjense cuando le damos click aquí y vamos a las propiedades, voy a tener estas dos, Left, aquí está, y Top, ok, y las celdas también tienen esas propiedades, Left y Top, entonces podemos asociarlo a las celdas, vamos aquí, entonces voy a copiar esto, todo esto, y voy a poner Left, y quiero que sea, igual a Left de la celda, 7,1, que es la columna 1, y le pongo igual Left, entonces voy a asignar la propiedad, de esta celda, a mi Option Button, entonces aquí le voy a dar correr, fíjense, se movió, puedo sumarle un poquito, para que no esté tan, al tope, y ya depende de su gusto, va moviéndolo, bueno, voy a asignarle un valor, para, no, por ejemplo, si copio estos, cinco veces más, y decido que esto quiero aumentar, voy a tener que cambiar, seis veces, pero si le asigno a una variable, solo tengo que cambiarlo una vez, a Left lo voy a poner, y va a ser, cinco, y simplemente esto va a estar aquí, ok, y así para todo, solo tengo que cambiar más, cinco, y aquí lo único que cambia, es el nombre del botón, y esto, el nombre de la fila, ahora solo he cambiado el Left, que es esa propiedad, es lo que me indica, como se mueve, izquierda, derecha, y ahora de arriba hacia abajo, Stop, entonces voy a copiar exactamente, todo igual, pero voy a volver a esto, generalmente, al Top no, yo no le agrego, pero si pueden agregarle, si quieren que esté un poquito, más abajo, más arriba, y aquí en vez de Left Top, en vez de, cambiar todo, uno por uno, seleccionan todo, y Control F, les va a salir esta ventana, y le dan Replace, y le dicen que, Replace Left Port Top, Reemplazar todo, y listo, ya lo ha reemplazado, ahora le damos click, y fíjense que ya, se han acomodado, las filas, son un poco pequeñas, para el tamaño de, de los botoncitos, entonces vamos a incrementar un poco, el tamaño de, de las filas, y lo voy a volver a correr, el código, y ya se ve un poquito mejor, ahora fíjense aquí, si lo pongo 10, ahora me afecta a todos, entonces, solo tengo que cambiar este, en vez de cambiar uno por uno aquí, por eso es mejor, con la variable, ok, entonces, de esta forma pueden, modificar, ajustar la ubicación, de sus, controles ActiveX, esto va a funcionar, para cualquier botón, botón, listas, etc, vamos a ver, posteriormente, el uso de las otras, y, vamos a activar el modo, vamos a ver, otras propiedades, pueden, desactivar, visible, etc, ponerle una fotito, pero, generalmente, lo que más se usa, es el caption, no hay mucho más, en este, en option boot, pero, mediante código, pueden decirle, que esté bloqueado, o cosas así, si quieren que se active, o no se active, ok, bueno, ya saben, cualquier pregunta, en la página del curso, gracias.